Y a la una de la tarde y 14 minutos es momento de conocer los indicadores económicos con el patrocinio del Banco de Occidente. La tasa representativa del mercado abre la semana con tendencia al alza. Hoy se cotiza 2.832 pesos con 13 centavos. Por su parte la venta del dólar en casas de cambio abrió a la baja. Hoy se cotiza 2.785 pesos y se compra 2.755. El precio internacional del café bajó. Hoy se cotiza en 1 dólar con 42 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza a 3.543 pesos. La UR subió. Hoy se cotiza en 253 pesos con 25 centavos. El precio del petróleo WTI abrió la semana con tendencia a la baja. Hoy se cotiza en 65 dólares con 8 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió. Hoy se cotiza a 13,67 centavos de dólar la libra.